¿Cómo están? Estamos ahora con la demostración del K-9. Este es un Doberman de 6 años que ha sido adiestrado y entrenado. La obediencia básica y después una obediencia intermedia, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar lo que es primero con la correa. Ok, la obediencia básica consiste en que el pueblo camine siempre a la izquierda. Entonces, esto es una obediencia bien básica, que es bueno que todos los pueblos de perros, la cota, pero no tiene un nivel básico. FUS significa que él camine al lado, siempre a la izquierda. Entonces, con tanta obediencia también que el perro lo va a respetar ustedes, y a la vez que lo respeten, vas a tener control en diferentes situaciones. ¡Ay, ay! ¡Ay que no! ¡Me caigo! ¡Me caigo si me arredo! Bueno, espérate, espérate, ya. De que el perro en un futuro, especialmente si es de una raza de carácter fuerte, que el perro, que el perro le vaya a tirar morder a los ruines. Esto es si el perro tiene carácter fuerte. Ahora, aparte del comando caminar, que es el FUS, que no es lo que se llama el FUS. El sabe sentarse sin señales de mano, y también el sabe sin señales de mano. ¿Listo? ¿Lláver? Láver es para que se quede quieto, para que no se pueda mover. Siempre con la cuerda puesta. Él es muy jugatón. Me encanta jugar con el perro. Si le digo que se quede quieto sentado, se quede quieto. Si le doy la orden, si le doy la orden, para que se acueste, que él se acueste. ¿Ok? Me ayuda automáticamente también, de Reply. Entonces, tiene que quedar. Y no se puede mover. Pero no se puede mover de ahí, hasta que, el bueno, el handle, le dé la orden para que se acabe. Si le doy la orden para que se siente. Dijo sí. Automáticamente se levanta. Entonces, tenemos los comandos. El caminado. El caminado. El acopado se pasa. Se acuesta directo. Dijo sí. Se sienta directamente. Dijo sí. Y también, Dijo sí. Para que venga a corta distancia. Dijo claro. Dijo sí. Sí. 6kl. Se siente automáticamente. Ya en el? Se害. Dijo ya. Dijo, hier. Sí. Dijo. Si. ¿Qué? Dijo automáticamente. Após. Ahora hacen una dei inhalación bien. Sin correr. Observen. Este ejercicio es importante. de que si los duendes no han entrenado al perro a trabajar estos comandos en correda, Dijo flex. Yo le digo a los demás cuotas que por favor no se atreven a hacer esto en un entrenamiento profesional y que el perro esté bien, bien, bien entrenado. A ver, en el que estamos en la correda, el comando ahora va a ser el mismo. Fizz. 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 También tiene que caminar a todos los eventos por el lado izquierdo. Se da una vuelta. Fizz. Ahora, Dizel está entrenado también para caminar de los dos lados. El puede caminar del lado izquierdo y el lado derecho también. Se lo camina del lado. Ahora, la razón por que les enseñé este comando a caminar del lado derecho también, porque hay muchas personas que a veces tienen miedo, especialmente los gobiernos a ciertas razas. Entonces, si yo veo a alguien que está caminando de este lado, y le estoy llenando al perro derecho, lo mando inmediatamente, Dijo Fizz. Ahora, muy importante, Fizz. Si tengo alguien que está del lado izquierdo y del lado derecho, automáticamente, le mando a caminar a Dijo Fizz, hacia abajo, y hacia abajo. Entonces, le damos en que pasa por otro lado derecho. De hecho, pongo, pongo, pongo. Fizz. Me puedo, me puedes ver, me puedes ver. Entonces, él sabe caminar de ambos lados. Dijo Fizz. Ahora, también sabe caminar en reverso Puse a back Sabe caminar en reverso Back, 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 back Puse a back, 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 back Puse a back, 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 back Puse, puse Puse, front Puse a back Puse a back, para caminar en reverso Back, 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 back Puse a back, back Puse a back, back, back Puse a back, back Esta fue la exhibición de la marcosa K-Night, un doberman de 6 años, el cual ha sido entrenado por su propietario.